¡Hola! No los había saludado, estoy con Daj y nada más. ¡Ya lo estamos preparando para saludar! ¡Ya lo estamos nosotras dos! ¡Aji, hola! No hubiéramos sentado en una mesa de dos. Él tuvo que irse porque tenía diarrea. No, la verdad es que estoy aquí en México desde, bueno, desde que nací. En la ciudad de México. Es que ya soy de provincia. Ya digo México. Estoy en la ciudad de México desde el viernes, pero no me dejaban ocupar mi celular. ¡No es cierto! ¿Quién? Como en las fábricas chinas, me lo quitaban cuando entraba a trabajar. Pero regresábamos en la noche después de trabajar. Las historias que tuve que hacer para ellas las hice desde el teléfono que me dieron. ¡No es cierto! Esto es una rutina muy normal. Sí. Oigan, luego les voy a enseñar un poquito de lo que hicieron ellas aquí en un video que les voy a grabar de su expo y belleza y sus productos. ¿Qué tienes que decir al respecto, Esther? Están muy buenitos. ¿Qué está bonito en esto o esto? O tus productos. Mis productos. Pues ya nos vamos a ir porque ellas tienen muchas cosas que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. Ya ahorita voy a borrar su Instagram y ya se ocupan. A partir de aquí se ocupan. Bye. 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 Claramente están muy ocupadas Ya van a ser las 9 de la noche y seguimos en su oficina Pero me di cuenta que creo que nunca las presenté real así como que dije de dónde salieron, ¿no? Apúrense para terminar este trabajo para presentarlas ¡Hola! Oigan, no había saludado desde ayer que grabé con Daji en el té Pero hace rato fui a desayunar con una amiga Oigan, buenas tardes Hemos venido a desayunar Pero el día de hoy cambié de amiga ¡Tarán! ¡Miren! Una japonesa Una japonesa mexicana Una mexicana Estar aquí que por fin nos conocemos Oigan, teníamos años queriéndonos ver en persona y no se nos hacía Planeando y planeando vernos y nada más no se nos hacía Y vean dónde... Vean, comidita especial chiquita Leve Seis enchiladas que son ilimitadas por cierto Podemos pedir más Por si no te llenas Leí que el límite, o sea que alguien se había comido 30 Puedes comer más ¿En serio? Gris me vio con cara necesitada de comida mexicana Yo dije, le hacen falta frijoles Frijoles en todos lados Así es que... ¡Qué rico! Todo esto es comida como... Pues de por donde ella es De la Huasteca De la Huasteca Y esto como se llama? Estrujadas, ¿no? Estrujadas, estrujadas Y esto... Bocoles Bocoles Deliciosos Vamos a probar ¡Hola! Aquí estamos Aquí es super express de... Pues de Japón Y anda comprándose su tortillero No puede faltar... Aunque estemos en Japón No puede faltar el tortillero mexicano Claro Aquí andamos paseando Dando la vuelta Ya comimos Ya chismeamos un montón Ya traemos comida de repuesto Sí Y estamos viendo los desquites Y los cueritos Esperarte a que caminemos un poquito Estamos aquí en Reforma Porque pues venimos a caminar un poquito Y a ver como todos los... Los... ¿Qué? Los cráneos, ¿no? Las calaveritas y todo eso Como estamos en festividad del Día de Muertos Entonces me trajo a ver todo esto Y hay muchísima gente Yo pensé que por ser entre semana Iba a haber menos Parece que nadie tiene nada que hacer Como nosotros ¿No trabajan? ¿No trabajan? Es festivo al día de hoy No, es... ¿Qué día es? ¿Miercoles? ¿Miercoles? No, jueves 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 Ninguna... Como no trabajamos No sabemos qué día es No importa O sea, yo aquí la señora se me queda viendo Como de a ver a qué hora la orquillera Si lo rompe lo paga Hay pues todo Bolsitas Cinturones Morralitos Hay un montón de cosas Todo bordado Sí Está bonito Estos locales Encontré Torquillero Ven que yo compré uno Como de plástico Ahí en Japón Pero quería uno así Borradito a mano Que aquí la señora Me está contando Que ellos Lo bordan a mano Porque me estaba diciendo Gris Me está grabando Me estaba diciendo Gris Que muchas cosas Borradas Ya son más Este tipo de cosas O sea, estas No, pues sí se ve Que ya se ha bordado a mano Pero cosas así Ya te las venden luego Y ya las borran Pues en la literatura Sí Es lo que me estaba diciendo Entonces la señora me dijo No, no, no Yo la borré Y todo Así que vean Esto sí es Borrado Eh... Mexicano 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 Bordado a mano Bordado a mano ¿Verdad señora? ¿Usted los hace? Sí ¿Sí? Oh, está muy bonito todo Hacemos bolsita también ¿Y de dónde vienen? ¿Viven aquí en Ciudad de México O vienen de otros lugares? No, de la ciudad de México Ah, del Estado de México Ah, qué bien Está muy bonito todo señora Ah, sí, así Ah, sí es poco, ¿no? Sí, sí es poco, ¿no? ¿Se parece? No se parece Sí, ¿no? No, no es Porque este es otro Sí, no, no es No, ya vimos Disculpenos Pero ahí hay uno de esos Ajo López Están esperando Miran, vean Esos son Van Pomer ¿Asados? Sí, asados ¿Y qué les ponen a esos? Chile, limón y sal Ah, también le ponen chile, limón y sal Ah, también le ponen chile, limón y sal ¿A qué bravo? Chile, sal y limón, amiga Son esquites asados Es el lote de Cajahuacicle Así se llama Este es temporal Ah, sí Ah, por eso es tan grande Ah, por eso Sí, porque vean Pero miren este también Sí, los esquites también Pero vean Aquí está el grano enorme Enorme Es la temporada Por eso Pero yo con mis braques El esquite sí me lo aviento Pero el elote no No, pues esquite No te preocupes Voy a dejar mis braques ahí, ¿no? Sí, miren Están súper bonitas las flores Sí, se ve bonito Yo tiene mucho que no venía aquí Y pues hoy en día De muertos tampoco No, no son Muchas cosas Siento que vengo como con una turista Súper turista de Japón Pues sí, también Ya perdió toda la costumbre de aquí Es que mira, esos son bonitos Los imanes también Están bien bonitos Los de soles Los barajitos No, el de la cruz no Miren, anda el modo No, fama ¡Ay, qué padre conozco! ¡Ay, qué padre conozco! ¡Ay, qué padre conozco! ¡Qué padre conozco! ¡Gracias por saludar! ¡Ni para que luego conozco de verdad! Ya no viene el plato ¿Están bien? A ver Sí De hecho, andamos en ese Miren ese Son como No sé cómo se llaman esas bolitas ¿Cómo se llamarán? Aquí debe de decir Aquí Pero este sí está protegido Porque pues está muy cañón Ah, no dice de qué es Pero pues son de esas bolitas Que pegan a mano Shakiritas creo Son Shakira Es como Shakira Ajá, como Shakira Pero imagínense pegar todo eso a mano Está cañón Está muy padre Entonces, si queréis que todo esto está Vean Tiene ahí ¿Shakira será? Sí Sí, ¿no? Shakira todo pegado Qué bonito, ¿eh? O sea, digo, qué talento de la gente Para hacer todo eso Paciencia La paciencia Miren, la sigue ya Estamos agradecidas Porque no la agarraron Comiendo su rizquito Ándele Me ha agarrado ahí Oye, pero pues como que se limpió un poquito el cielo, ¿eh? Sí Está súper bonito Estaba nublado Y ahorita como que se despejó A México es amor Ay, yo he chido Igual México es súper chido Mira, te puedes sentar ahí Uy, tomaste la foto, ¿no? Sí Ahora sí Hola Es que ayer casi no grabé Porque me tenía contándome puro chisme Ay, yo ¿Quién es la que vive en México y se sabe de todas las idades? No, pues sí, ya sabía De verdad que ya sabía más que yo de todas las cosas Sí Estaba muy perdida Sí Pero la vine a acompañar un ratito Porque hoy tiene su Hoy es su primer día en la convención en la TNT Sí Y estoy súper nerviosa Y entonces tenerla ya aquí cerca Va a ser más tranquila Un ratito, ¿eh? Un ratito, sí Lo que pasa es que hoy, como es el primer día Va a estar tranquila No, no Como es viernes entre semana Va a estar tranquilo Pero pues como quiera Como es el primer día también Me entra un poco el nervioso Ahorita nos vemos Miren, ahora sí ya la voy a grabar Sí Todo el camino, todo el tiempo Llegamos al centro de convenciones Buenas tardes Aquí a la izquierda, por favor Oigan, ya entramos al camellino de Ruti, miren Y traen un montón de regalitos para todos ustedes, ¿eh? Gracias Gracias Estamos sacando el comercio Sí, va, supuesto Bueno, ya vamos a pasar a la tisita ¡Ay, muchas gracias! Miren qué bonito Vienen la familia a verla ¡Ay, muchas gracias! 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 Vi que estaban aprendiendo algunas palabritas Primero, a ver, saluden por acá ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! Ya está en modo ahí, famosa, descansando ahora sí ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Ay! ¡Otra vez borrachas! Desde antien no las habías anotado en mi video porque... No, oye... Es que se me han pasado trabajando Sí, te estás grabando a mí O durmiendo a ustedes Ya sé, es que estamos enfermas con lo que... Después del expo... Provecho Es... Manita de puerco Manita de puerco ¿Aquí come manita de puerco? ¡Claro! ¿Cómo? En... Es como cuando haces los chiles jarapeños Así ¡Oh! En vinagre ¡Oh! Dejé a Ruthy hace ratito y ya fue el último día que nos vimos, creo Creo Porque según... No sé si les va a dar tiempo a ellas de pintarme el cabello Siento que ya no Sí, yo sí Pero miren, ya están bebiendo y tienen soju de Halloween Porque hoy es... No, espérate, hoy es día de muertos, vaya Sí Fue Halloween Mirenla como me ve con odio siempre Esta es mi última visita a Ciudad de México con ella ¡Ay sí! Con ella, por eso dije con ella ¿En serio? Seguramente va a estar aquí Y yo me contesto a tu hermano, lo voy a invitar No quiere que invitemos a su hermano, eso fue mal onda Si fueras mi hermana, yo no te hablaría, la verdad De forma... Yo sí bebía con mi hermana Es que... No saben que quiero Bye Bye, los saludamos cuando llegue su hermano Miren, ya terminamos Esto es como nueve horas después Y ya me terminaron vivo ¡Ay yo! Ay yo ¡Ay yo! Me mori Me mori ¿Y si la me mandó? Yo también, ya estoy súper cansada, la verdad Yo estoy mal Me estáis atrejando Me hizo tomar mucho Me hizo tomar mucho ¡Qué oso! Yo sí me he estado hidratando, he estado tomando mi agüita. Ya nos vamos de aquí, bye. Ya salimos un poco más destruidas que hace unas horas, pero vamos a ir a visitar a Caramelo un ratito, tantito, 5 minutos. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!